¿Quién está para cantar conmigo? Cada día nuevo que empieza para mí, quiero agradecer por poder cumplir Todos esos sueños que siempre quise vivir Busca las palabras que puedan describir, a todos esos sueños que viven en ti Hay una esperanza que podemos compartir La vida vale la pena si quieres soñar Dentro mío, dentro mío, muy dentro mío, es de llevar Ya la ley del corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Sigue subiendo, sigue bailando, sigue mi ritmo que te quiere ver gozando Siempre escuchando a tu corazón, sigue berreando con esta canción Te quiero contar que se puede soñar, siempre dentro mío te voy a llevar La voz del corazón debes escuchar, la voz del corazón para poder cantar La vida vale la pena si quieres soñar Si quieres soñar, dentro mío, siempre te voy a llevar ¿Quién te voy a llevar? Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Se puede alcanzar, solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Tan alegre el corazón, tan alegre el corazón Sigue subiendo, sigue bailando, sigue mi ritmo que te quiere ver gozando Siempre escuchando a tu corazón, sigue berreando Haces que me enamore, cuando bailas yo me olvido de mis dolores Este tan sensual me hace mucho mal, no puedo creer que esto sea real Yo te quiero contar, que se puede soñar, se puede Para poder cantar Tan alegre el corazón, tan alegre el corazón Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar